Nanananananananana Nanananananananananana You know Los capos estan ready Las mami estan ready En la calle estamos ready Yeah, yeah, estamos ready Los barrios estan ready 1, 2, get ready. C'mon Oh, 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 oh Trumpe, trumpe, trumpe Trumpe, trumpe, trumpe Trumpe, trumpe y jalo Trumpe, 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 trumpe Rompé, rompé, rompé Let's go Si no se limita a la hora de romper su bumbú Rompame el caliente que surra y cruz Desáñame si tiene latitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, déjate el control Rápame ese puente puente, yo te juicio Sube ese temperamento, dame el movimiento Lento, lento, ya lo rompé, rompé